Que sea así es, Mauricio, se acaba de presentar a realizar la audiencia pública. El presupuesto que tenemos previsto para el próximo año es de 4.895 millones, ya son números un poco grandes, pero es así. Este presupuesto tiene respecto al presupuesto del año anterior un 132% de aumento, básicamente justificado en el aumento de las tasas y en el aumento previsto por la coparticipación, que si bien hay cierta incertidumbre de cómo se van a ir desarrollando los desembolsos de este concepto durante todo el año 2024, pero bueno, son montos estimativos de acuerdo a análisis que hemos estado realizando y de acuerdo a ciertos contactos que hemos estado teniendo con otras localidades y con algún sector de las provincias, como para ir viendo cómo se prevé que vayan a ser los desembolsos y los ingresos para el año que viene, lo cual tiene siempre un poco de incertidumbre, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más pesimista posible. A partir de ese número proyectado, ¿cómo o mediante se vaya ejecutando ese presupuesto? ¿Tiene la posibilidad de incorporación de partidas, de refuerzos? Es así, obviamente para el año que viene, si bien siempre lo hacemos en forma bimestral o trimestral, el análisis del presupuesto y de la ejecución va a ir requiriendo un análisis con más corto plazo, seguramente anual o quincenal, para ir viendo cómo van respondiendo los ingresos y en base a eso cómo vamos ejecutando el presupuesto. Si transcurrido el año nos encontramos con algunas situaciones no previstas o previstas pero que se dan de otra forma, como por ejemplo algunas obras que las tenemos planteadas en el presupuesto y que las planteamos por un importe que consideramos se va a estimar el año que viene, pero se pueden conseguir créditos o desembolsos por un importe superior y eso amerite ir al Consejo a pedir una ampliación del presupuesto, si se puede hacer, se hace para que el Consejo lo apruebe a través de una ordenanza. Hablas de quizás grandes obras, ¿cuáles son que están incorporadas en el presupuesto? Bueno, como muchos saben, hemos estado teniendo ciertos avances en lo que respecta a cloacas, hay obras de importante magnitud que no se pueden llevar a cabo directamente con fondos municipales como son las obras de cloacas, el agua y obras de gas, que se están realizando las gestiones, que nunca las cortamos a las gestiones y que tenemos la esperanza de que en algún momento del año que viene se comiencen a ejecutar. Sabemos que para ese tipo de obra dependemos de otros ingresos, dependemos de subsidios, de créditos y bueno, vamos a ver cómo resulta el año que viene para ver si esas obras podemos comenzar a ejecutarlas sabiendo que son de necesidad imperiosa para la ciudad y que venimos hace años gestionando por eso. Nicolás, pasamos a la tarifaria, ¿cuál es la actualización que tienen las tasas con las que nos vamos a encontrar los contribuyentes este año? Bueno, ahí fue otro punto en el cual no teníamos la fórmula correcta para poder actualizar las tasas. Históricamente siempre se trabaja con dos parámetros que es la inflación y lo que nos cuesta al municipio brindar los servicios a la ciudad. Cuando se realice el análisis de esto que tenemos que presentar la información al Consejo Deliberante, la inflación interanual a ese momento era del 142% y el costo de prestar los servicios era de un 133%. Nosotros para este año y teniendo en cuenta un atraso importante en las tasas de acuerdo a la inflación que tuvimos durante todo el 2023, creemos que el número que propusimos para el incremento de las tasas es de un 130% con la salvedad o con la aclaración de que se aumentó el descuento por pago de contado para todos aquellos vecinos que estén al día, que antes era de un 20% ahora pasó a ser un 30%, es decir, que aquí está el día y pague la cuota única antes del 31 de marzo, si bien el incremento es del 130%, va a tener un 30% por pago de contado. Lo novedoso o lo que preveemos para este año es la posibilidad de actualizar las tasas por servicio de la propiedad a medida que transcurre el año y de acuerdo a la inflación que pueda llegar a existir. Aquí preveemos una forma de actualización de dos veces al año, en mayo y en septiembre, de un coeficiente que va a estar dado por la inflación, la inflación de ese cuatrimestre, pero con un tope, no va a poder ser superior al 50% de esa inflación cuatrimestral. El ejecutivo va a tener la posibilidad de aumentarlo hasta un 50% o de no aumentarlo en caso de que considere que el aumento que ya ha otorgado es suficiente para poder cubrir los costos de los servicios básicos que tiene que prestar el municipio. Esta actualización con este porcentaje recaerá sobre los contribuyentes que decidan pagar mes a mes, no en el caso de quien haya hecho el pago único hasta el 31 de marzo. Exactamente, todos aquellos vecinos que paguen todo el impuesto junto, toda la tasa junto al principio de año, no tiene actualización. Simplemente lo que se va actualizando cuatrimestralmente es el saldo pendiente hasta el 31 de diciembre. Es decir, se actualiza en abril, en mayo, perdón, las cuotas de mayo en adelante, no las que ya han transcurrido. Ese porcentaje del 130% alcanza a todas las tasas. Alcanza básicamente a todas las tasas, es el criterio que tenemos para actualizar todas las tasas, sabiendo que la más importante siempre es la tasa por servicio de la propiedad. Nicolás, una proyección de cuándo estarán llegando vía web o manualmente las tasas a los vecinos, ¿en qué fecha? Sí, bueno, hay que aclarar lo que hace en la época de pandemia, el año posterior, que no se repartieron más personalmente, sino que todos a través de la web o solicitándolo a la Oficina de Recursos Tributarios vía WhatsApp, también puede ser. Van a estar disponibles a partir del 15 de enero todos los cedulones para el año 2024. Recordando que siempre hay un tratamiento, un pedido de extensión, pero en principio hasta el 31 de marzo estará la posibilidad de hacer pago único con el 30% de descuento. Es así, el 30% de descuento va a ser hasta el 31 de marzo, años anteriores de acuerdo a cuestiones particulares o por ahí solicitudes de algunos vecinos, encontramos ciertas particularidades que hacía que se extienda hasta el 30 de abril. Veremos este año, el próximo 2024, qué ocurre, puede llegar a suceder lo mismo, pero bueno, va a depender un poquito, como decía antes, de ir monitoreando la situación económica y financiera del municipio mes a mes. Finalmente, acaba de pasar la primera audiencia pública. Estos proyectos, tanto tarifaria como presupuesto, merecen doble lectura. Exactamente, doble lectura. La primera lectura fue hace 15 días y entiendo que estaría aprobándose por el Consejo Deliberante la semana que viene, ya las tasas para el año que viene. Gracias. 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 Gracias.